Saliendo del pango voy, retumbando en las calles grises Voy escuchando todo lo que dices, voy escuchando todo lo que dices Pero buena o mala es mi vida, mi existencia, mi salida Duele siempre la caída donde te ves confundir Por más que flotas no te sientes arriba Mientras más lo notas más la mentira derriba Si no, no miraré, no miraré en una distracción Que este juego me pone pa' perder mi camino Mi destino y mi vicio, caminaré, caminaré Caminaré sin parar hasta el sol, sin parar hasta el sol Saliendo del pango voy, retumbando en las calles grises Voy escuchando todo lo que dices, voy escuchando todo lo que dices Las caídas me han formado para ser mejor persona No importa cuánto dolió, los sentimientos que se jodan La vida te da experiencias, a quien puedo entender Siempre caminar pa' adelante sin miedo a perder Y aunque les guardo rencor a personas que se fueron Extrañando a otras tantas que hace tiempo murieron Mi alma sigue de loto cuando hago algo mal Cuando dejo de pensar y reacciono como animal He pecado muchas veces respondiendo y al actuar Sé que eso no es correcto y lo trato de cambiar Valorar a las personas que a mi lado están Y hacer para el carajo, a las que me detestan Busco la paz interior para estar bien conmigo mismo Y dejar de hundirme, siempre en el ego sentrimo Trabajo a marchas forzadas, sé que lo podré lograr Es cuestión que yo lo quiera, entendiste el punto, man Bueno o mala es mi vida, mi existencia, mi salida Duele siempre la caída donde te ves confundida Y por más que flotas, no te sientes arriba Mientras más lo notas, más la mentira derriba Si yo caminaré, caminaré, caminaré sin parar hasta el sol Sin parar hasta el sol No miraré, no miraré en la vista azul No es mi vida, no es mi vida, caminaré sin parar hasta el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video